Los mejores videos solamente hay que pedirlos en el 1-38-33-34 Manda tus saludos y tus mensajes aquí en este teléfono Claro que sí, ya lo sabe, si usted quiere que le hagan calzón chino Marca ese número y aquí se lo hacemos Hasta los ojos se le salieron ¿Y su pica? ¿Dónde está su pica? También por Canal 3 ¿Qué? 1-38 Para que lo repita, ¿sí qué dijo? Televisa Mexicali ¿Qué? Televisa Mexicali la primera No me entendieron, pero la gente ya sabe qué onda Este, saludos Los fines de semana puedes revisar los periódicos locales Para que veas los diferentes horarios en los que nos transmiten Aquí, en los Reyes de la Fiesta Televisa Mexicali el chamaco Saludos y puro power, mi raza ¿Alguien ha visto mi pica? Yo no